Asambleísta Omar Juez. Gracias, Presidente. Buenas tardes, compañeros asambleístas. Muy breve, realmente, el Presidente de la Comisión, Jaime Abril, ya adelantó varios aspectos de lo que había sucedido en este proyecto de ley. Podría parecer contraproducente que el proponente de una ley después sea también el proponente del archivo de la misma ley. Pero permítame explicarle el motivo de la propuesta. En octubre del 2010, la industria bananera del país estaba pasando por problemas muy difíciles en el aspecto de comercialización, con la desesperación de los pequeños productores. Socializando un proyecto de ley, decidimos incorporar, proponer este proyecto de ley. Más adelante se propuso, en el Código de la Producción, se pudieron incorporar los aspectos esenciales, los fundamentales de lo que era mi proyecto de ley. A partir de ese momento de entrar en vigencia el Código de la Producción, comenzó a estructurarse, comenzó a encontrar el camino, la problemática bananera del país. Hoy, algunos meses después, nos encontramos con un reglamento próximo a ser firmado por el Ejecutivo en donde incorpora el resto de mis observaciones, el resto de las observaciones de los bananeros del país. Por lo cual, y siendo consecuente con el accionar de mi vida como ser un hombre sensato, no creí conveniente volver a tratar este proyecto de ley. No creí adecuado causar también un nerviosismo entre los productores ecuatorianos. En estos últimos días he recibido varias llamadas de la preocupación de que esta Asamblea conozca un nuevo proyecto de ley. Porque, como vuelvo e insisto, las reformas fundamentales que ya las nombró Jaime Abril ya fueron consideradas y ya están siendo tratadas. Que no se entienda, compañeros, que no se entienda, agricultores, este pedido de solicitud de archivo mío como una claudicación a mis principios, como una claudicación a mis esfuerzos y a mi lucha por todos los agricultores del país. Que no se entienda como un abandono al sector productivo de este país, al generador de riqueza, al motor de la economía. Es más, vamos a seguir trabajando hoy más que nunca. Hoy, por esa revolución agrícola. Es verdad, faltaba mucho por hacer en este país. Se ha hecho bastante. Pero aquí, desde mi curul, desde esta asamblea, también, clamo y demando al ministro de Agricultura, al presidente Rafael Correa, radicalizar la política agraria del gobierno en este país. Los agricultores todavía no sentimos esa luz al final del camino. Muchos hemos escuchado del problema del problema de los arroceros, de los maiceros, de los solleros, de los bananeros. Hoy, más que nunca, vamos todos juntos a transformar este país, a transformar el sector agrícola. El agricultor necesita una legislación integral, integral del tema agrícola. no estamos diciendo que hemos resuelto el problema del bananero, estamos diciendo que debemos estudiar y debemos trabajar para afinar, para seguir, para afinar, para resolver todos los problemas, ahora sí, de los productores agrícolas de los ríos de mi país. Presidente, permítame emocionar el archivo de este proyecto de ley para que sea apoyado por los compañeros legisladores en vista, vuelvo a decir que no tiene sentido seguir tratando y es más, estamos causando nerviosismo en los agricultores. El Ecuador, agricultor desde siempre y para siempre. Gracias, Presidente.